¡Suscríbete al canal! Y si nada lo remedia, la semana que viene, el jueves, dentro de una semana justo, el jueves, es muy probable que el Partido Popular haya sido desalojado del gobierno en la región de Murcia y que a partir de ese momento lo ocupe un gobierno interino formado por el Partido Socialista y Ciudadanos. Un gobierno técnico que estaría durante seis meses, el plazo necesario para convocar elecciones y que en septiembre, final de septiembre, principio de octubre haya nuevos comicios. No para agotar la legislatura que ahora hay en marcha, dos años o año y medio, sino por una nueva legislatura completa, cuatro años. Bueno, yo digo que si nada lo remedia porque para que eso ocurra quedan dos interrogantes por resolver. Primero, si Partido Socialista y Ciudadanos, a pesar de que han avanzado mucho en esto que les acabo de decir que es de hoy, que es del día, si a pesar de ello van a cerrar el acuerdo o a última hora se romperá. Y segundo, si Podemos está dispuesto a jugar un papel secundario en ese acuerdo. Y por otra parte, si antes de que esto se pueda producir, el jueves por la mañana, el Partido Popular, o más concretamente Pedro Antonio Sánchez, va a mover ficha y tomará la decisión de dar un paso atrás y que sea otro compañero de su partido, el Popular, el que esté al frente del gobierno, porque parece que el árbitro en esta contienda no va a ser el juez. Los tiempos de la justicia y de la política no están cuadrando y parece que va a tener que dirimirse cada uno por su parte. Bueno, esto es de hoy, pero pueden cambiar mucho las cosas de aquí a la semana que viene. Pero vamos a analizar lo que está ocurriendo hoy y las declaraciones y los preacuerdos que se han producido en esta jornada. Lo vamos a hacer con cuatro invitados que les presento a continuación. Pedro González, periodista de la COPE. Bienvenido, don Pedro. Bien hallado, buenas tardes. Esto es la última hora, ¿no? Digo yo. Sí, sí, evidentemente. La última hora, la has contado, la has resumido, vamos, magníficamente. Bueno, salvo que haya algo esta noche, alguna reunión por ahí. Eso te iba a decir yo, pero yo no tengo constancia. Reuniones puede haber muchas, pero que yo sepa, no, no me consta. No te consta. Bienvenido, Pedro. Gracias. Nos acompaña también Francisco Javier López, politólogo. La verdad es que, Francisco Javier, yo no sé si tú crees que los partidos están haciendo cuentas a corto plazo o a largo plazo sobre tomar decisiones para evitar lo que hay ahora o para planificar el futuro. Son decisiones corto plazistas en el caso de la inmensa mayoría, medio plazistas en el caso del Partido Socialista, que yo creo que es el único que tiene un interés a medio plazo y en concreto su secretario general, porque en el momento que se venza en Esteban, yo me he anotado varias interrogantes respecto a lo que tú decías. Gobierno interino, habría que verlo. De técnicos, habría que verlo. Elecciones dentro de seis meses, la condición que ha puesto el Partido Socialista es, de acuerdo, elecciones dentro de seis meses, pero previa a reformar el estatuto para una legislatura de cuatro años la siguiente. Inviable completamente, puesto que para reformar el estatuto son tres quintas partes de la Asamblea, es decir, 27 diputados, y Podemos, Partido Socialista y Ciudadanos suman 23. De todas formas, ahora te pediría que analices eso, que nos lo expliques, porque parece que ese es el preacuerdo, pero dicho así como yo lo he dicho, se entiende, pero no sé si hay que entrar en detalle y seguro que nos echarás una mano en ese sentido. Bienvenido. Nos acompaña también Víctor Meseguer. Víctor, bienvenido, buenas noches. Un placer. Oye, en la región de Murcia ha habido muchas situaciones distintas a nivel político, pero bueno, estamos francamente distintas, muy diferentes. Yo creo que estamos en una situación muy compleja y al Partido Popular se le acaba el tiempo. Yo creo que las circunstancias hoy nos dicen que Pedro Antonio Sánchez tendría que haber presentado la dimisión hace tiempo o una moción de censura del propio partido. Porque adelanto, solamente tres elementos que yo creo que unen mucho a Ciudadanos y al PSOE. Ciudadanos está harto de ser ninguneado. Se siente ninguneado por el Partido Popular, se siente despreciado por el Partido Popular. El Partido Socialista, más en concreto, su secretario general, el señor González Tobar, está en una huida hacia adelante. Le vale San Esteban a cualquier precio. Y luego hay otra cosa que une ambas formaciones y puede dar la sorpresa la semana que viene. Yo he hablado con los compañeros de Fran, de Francisco Javier, y todo apunta a que si hubiera elecciones, ninguno gana. Alberto Garre podría obtener dos diputados, Movimiento Ciudadano podría obtener un diputado, e Izquierda Unida, si se presenta separadamente de Podemos, puede obtener un diputado. Es decir, a ninguno de los cuatro partidos que hay en la Asamblea ahora mismo le interesa una nueva selección. Datos muy importantes para la decisión de la semana que viene. No sé yo si se analizarán en los partidos políticos ese tipo de cosas o estamos en ese más corto plazo. Pablo Blesa, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que también se juega este partido en Madrid. Vamos a ver, aquí estamos viendo a dos ventrílocos, que son el señor Miguel Sánchez, por otra parte incluso el señor Tobar también lo es, e incluso el presidente también es un ventríloco, porque en realidad es Albert Rivera o sus representantes, igual que en el caso del PSOE y, por supuesto, en el caso del PP, el señor Maillo, quienes van eventualmente a mover los hilos como les parezca oportuno, teniendo en cuenta factores distintos de la política nacional y también, obviamente, de los cálculos electorales y de la situación coyuntural en Murcia. Yo lo que veo es que, primero, la moción de censura no va a prosperar y no va a haber elecciones, por una razón tan sencilla como esta, porque antes el señor Paz, el señor presidente de la comunidad autónoma, se hará el harakiri o su partido le presentará la katana japonesa para que se haga el seppuku, que es básicamente lo mismo. No van a perder una región como esta, azul tantos años, que además está prosperando en este momento, que va bien por una persona. Y esa misma persona, seguro que hoy es muy consciente de ello, está sufriendo una presión terrible, seguro que no lo está pasando bien ni en su vida laboral ni en su vida personal y, por tanto, creo que en el último momento, si realmente es verosímil la moción de censura con un acuerdo de Ciudadanos y PSOE, él se apartará. Estamos hablando con mucha frecuencia sobre esta situación, le doy la palabra ahora a Pedro, pero hemos salido a la calle, vamos a poner una breve encuesta, porque a veces tenemos la impresión de que todos estamos saltando de lo que ocurre, todos estamos pendientes, pero los medios de comunicación no paramos de hablar de esta cuestión, los políticos de estar en ellos apareciendo continuamente. El ciudadano de a pie de la calle sabe por dónde va esta historia, en el momento en el que nos encontramos o no. No tiene ningún valor sociológico, le pido perdón a nuestro politólogo, no tiene ningún valor sociológico, los compañeros han salido a la calle y han pedido varias opiniones. A ver, ¿qué nivel de conocimiento existe entre varias personas sobre el momento en el que nos encontramos? Sí, sí que estoy enterado, incluso si lo estás enterado en los medios de comunicación, a nivel nacional incluso, sí que estoy enterado. Pero tampoco le he prestado atención. La verdad que de ese tema estoy apartado, lo siento muchísimo. Claro que estoy enterada, claro que estoy enterada con Pedro Antonio Sánchez, todo el tema del causa auditorio y todo esto, sí. Bueno, veo las noticias regionales todos los días y sí, la moción de censura la ha presentado el PSOE contra el Partido Popular. Sí, se ha presentado y todo tiene su proceso, vamos a esperar. Bueno, yo he oído algo de Ciudadanos y PSOE va a presentar una moción de censura, pero yo no sé, yo es que está ahí no llego. Sí, sí, estamos enterados de los medios de comunicación, que le ha presentado el PSOE en una moción de censura, que le apoya Podemos y que Ciudadanos se lo está pensando. Bueno, pues creía que iba a seguir Pedro la cosa, pero hay bastante nivel de conocimiento, Pedro, sobre lo que está ocurriendo. La cosa es en la última hora, pero lo que está pasando sí. Después del bombardeo que estamos teniendo estos últimos días, sobre todo a nivel nacional, con el tema de Pedro Antonio Sánchez, la gente quiera es que no. O sea, en bares, en su propia casa, bueno, pues levanta la cabeza, abre los oídos y se entera de lo que es una moción de censura, quién la plantea, quién no la plantea, etcétera, etcétera. Yo iría, volviendo al tema de Pedro Antonio Sánchez, en la última intervención, diciendo que se nota, sobre todo anímicamente, un cambio en el actual presidente. Eso es una lectura muy importante. Además, últimas declaraciones de la portavoz del gobierno, no le arrolla una emisora de radio, diciendo que lo que haga Pedro Antonio Sánchez lo hará por el bien de esta región, sin ninguna presión exterior y de moto propio. Y habla de lo que tenga que hacer. Hace días se decía, incondicionalmente, no es no, mantenemos a Pedro Antonio Sánchez como presidente, no vamos a cambiar de opinión. Y hay unos pequeños giros en torno a esa seguridad que mostraba el Partido Popular. El partido se está jugando en Madrid claramente y lo está jugando, yo creo, como figura estelar Albert Rivera. Tiene los hilos, hay unos presupuestos a la vuelta de la esquina, y yo creo, creo que la semana que viene, creo, pienso, que pueda haber un candidato alternativo, dejar paso a un compañero, llámese Fernando López Mira, llámese Marcos Ortuño, llámese como se llame, y no perder, como decía Pablo Blesa, evidentemente, esta región que ha sido azul durante muchos años. Y en relación a la moción de censura de Ciudadanos y el Partido Socialista, yo pondría varios peros, Víctor. Uno, dejar fuera Podemos después de haber estado todo el tiempo en el baile y en la discoteca, ahora decirle, te tienes que marchar a las dos de la mañana, no que te quedas hasta las cinco, es muy duro para Urralburo, que es su último tren, y que evidentemente hasta ahora ha querido formar parte de esa mesa y degustar los manjares. Eso por un lado. Y luego, no sé hasta qué punto Ciudadanos, con el votante que tiene detrás, entregaría al gobierno a González Tobar, fiándose de que González Tobar cumpla con las pretensiones de Ciudadanos de que a los seis meses o siete, pues evidentemente, se convoquen unas elecciones para un año y medio solo, cuando ellos quieren cuatro. Yo coincido que es así, lo que pasa es que el Partido Popular ha jugado en exceso, a mi juicio, con el papel que estaba haciendo Ciudadanos. Yo lo que he dicho es que toda esa lógica es correcta, Ciudadanos tiene que dar respuesta y tiene que explicar lo que hace a su electorado, que es un electorado más en la línea del Partido Popular que en la línea del Partido Socialista, pero también es verdad que puede llegar un momento, es decir, tú ves a López Morel, ves a la gente, a los cuatro representantes de Ciudadanos, tanto a nivel regional como los diputados nacionales, y la sensación que te dan y que te transmiten, dicho de paso, es que están hartos de que nadie le ningune. Es más, yo creo que lo que aportaba Pablo tenía toda la sensatez del mundo, es decir, lo lógico en este momento procesal sería que Pedro Antonio Sánchez dimitiera antes de sonar la campana, pero también lo digo, además desde la contradicción de sentimientos que tengo por el afecto al presidente de la comunidad. Es que creo que el presidente hace tiempo que dejó de aplicar el sentido común, está sometiendo al Partido Popular y se está sometiendo a él mismo a un espectáculo innecesario. Primero, porque ya no tenemos ni siquiera el foco centrado en el caso auditorio. Lo que está saliendo de la púnica, ¿qué queréis que os diga? Es feo. Y lo que también está instalado en el imaginario social, en la retina social, es que ahí no hubo un delito porque la propia policía se chivó. Pero eso yo creo que la ciudadanía cada vez es más consciente. Pero no lo hubo. Y fíjate, yo diría más, yo creo que hasta en el caso auditorio, como en el caso de la púnica, lo que ha hecho Pedro Antonio posiblemente en esta región y en la historia de esta región lo hayan hecho muchas otras personas del ámbito público. Pero al que han pillado con el carrito de los helados, ha sido Pedro Antonio. En el caso de la púnica, lo de pillado con el carrito de los helados, yo perdona, es que el querer y el poder no es el hacer. Si evidentemente ha podido llegar la Guardia Civil o la policía ya ha desarticulado la operación, ha habido contactos, hay grabaciones, pero no está aprobado, y no sé si se aprobará, yo soy juez, de que se haya firmado ningún documento. Es que eso no es delito. La intención no es delito, se juzga el hecho. Habéis saltado de lo que es el plano político. Bueno, ya decía este teórico de la guerra Clausewitz que no hay nada peor que tener una guerra en dos frentes. Eso es a lo que se enfrenta ese engranaje el presidente de la comunidad autónoma. Y estábamos hablando del frente político, que hoy básicamente se sustancia en esa moción de censura, lo hemos analizado, y hemos saltado al frente judicial, que obviamente está ahí y sería sorprendente que antes de que se produjese la moción de censura, y ya que este lunes el juez Pérez Templado, el magistrado Pérez Templado, va a hacer algún tipo de pesquisas, de últimas pesquisas, sería sorprendente, nos sorprendería a todos, que la rueda de esos dos engranajes, la rueda de la resolución judicial, se adelantase a la política. Sería realmente sorprendente. Pero lo que estamos viendo es que la clase política contraria al Partido Popular, los partidos rivales, han decidido que la apisonadora política vaya más rápido que la apisonadora judicial. Y hasta cierto punto, si Pedro Antonio tuviese la certeza de que la moción de censura del día 5 y 6 no va a haber acuerdo y va a fracasar, para él sería un alivio increíble, porque hasta ahora él prefería que la moción de censura se prolongase y se retrasase. Pero ahora, para él sería un gran alivio que fracasase y ya que quedase el frente expedito y el horizonte hasta que el juez se pronunciase. Porque al final de todo, lo que ha hecho Paz es hacer dos apuestas. Una, que la moción de censura va a fracasar, que sus rivales no se van a entender, y que eventualmente el caso, su caso, su parte particular en el caso auditorio, se va a archivar. Y luego aparece el caso Púnica de nuevo y, si recordamos bien, hubo una presencia del fiscal general Maza en el Senado para explicar por qué él tuvo una posición contraria al voto de las dos fiscales de la Audiencia Nacional que habían avalado al juez Velasco. Pero ahora de nuevo vemos emerger ese caso Púnica. Con lo cual, yo creo que el engranaje político va a erosionar y va a sacar de la escena a Pedro Antonio Sánchez antes que el aparato judicial. Pero no nos sorprendamos si el martes o el miércoles… No lo veo. No veo que haya una sentencia antes de 15 días mínimo. No lo veo. No es complicado. Muy complicado. Yo no lo veo. Vamos a ver una… Bueno, yo he empezado el programa diciendo que hay un preacuerdo. Y lo he explicado de la manera más sencilla posible, pero seguramente tiene muchas cosas que precisar. Y le pido a Francisco Javier que nos lo aclare. Pero después de que sean los propios protagonistas de la reunión quienes expliquen, quienes hagan la valoración. Y luego ver de qué se trata y qué modificaciones habría que hacer. Vamos a escuchar a los representantes del Partido Socialista y de Ciudadanos justo al acabar la reunión que han tenido esta mañana. Un gobierno a seis meses. Un gobierno hasta después del verano para convocar elecciones. Este gobierno tendría que ser un gobierno de perfil técnico, de perfil eminentemente técnico, con independientes. Y que tendría, como he dicho, como objetivo convocar elecciones después del verano, una vez que hayan pasado seis meses. Entonces, un gobierno en el que no esté Podemos, es otra condición nuestra, un gobierno en el que no esté Podemos, esto es innegociable. Hemos pedido que se haga una auditoría sobre la situación financiera de la región de Murcia para, en estos seis meses, levantar las alfombras. Ellos plantean que lo ideal sería que, en torno al otoño, convocáramos elecciones. Y, bueno, nosotros nos hemos comprometido a estudiar la propuesta. Hemos llegado incluso a hablar de la composición del posible futuro gobierno, si triunfa la moción de censura que vamos a debatir los días 5 y 6 de abril. Y, por supuesto, hemos avanzado, que entendíamos que debe ser un gobierno plural, debe ser un gobierno donde quepan, obviamente, y tengan un papel protagonista independientes. Y no hay plan B. Aquí el único plan es el que votaron los murcianos. Si se llama Pedro Antonio Sánchez, nosotros somos fieles a lo que votaron los murcianos. Y no vamos a ir contra la voluntad de lo que decidieron los votos y lo que decidieron las urnas. Eso es lo que intentan hacer otros, de manera ilegítima. Aquellos que no han votado y, además, que cada vez que se presentan los votan menos. Nosotros defendemos un proyecto y defendemos lo que es justo. Por eso estamos aquí. Bueno, vamos a ver primero la fórmula, porque hay dos cosas que me han llamado la atención especialmente. Bueno, varias, y a vosotros seguro que también. Primero la fórmula. Lo de los independientes. No, es que no... El papel de Podemos. Pero varias cosas. Pero primero la fórmula, Francisco Javier. Vamos a ver. La fórmula, Ciudadanos, básicamente, le está lanzando un hórdago, sabiendo que hay muchas de las cosas que le está pidiendo al Partido Socialista, que el Partido Socialista o no va a querer o directamente no va a poder. El gobierno de seis meses. Vale. Podría haber unas elecciones. Pero nos dice Tobar que para una legislatura de un año y pico después no va a convocar. Para eso, comentaba antes, haría falta reformar el Estatuto de Autonomía. Harían falta 27 diputados. El Partido Popular no va a apoyar una reforma del Estatuto para que estos señores... O sea, ustedes me desalojan y después encima me van a pedir que les eche una mano para seguir con su plan adelante. Imposible. Un gobierno con técnicos e independientes. ¿De dónde? ¿De dónde los vamos a importar? Porque Murcia es muy pequeña. Y al final todo el mundo tiene sus filias y sus fobias. Y ya hemos visto que incluso los independientes que se han ido nombrando a lo largo de esta legislatura la independencia... Pero, Francisco, una cosa. Hay un elemento muy importante. Pero, Pablo, lo que es la formulación que sea. Y sobre todo, decir, no es viable, sobre todo porque punto innegociable Podemos fuera. Es decir, señores, les necesitamos, tienen ustedes que apoyarnos, tal, pero después, ahí lejos. Y después el año que viene, cuando haya aprobado unos presupuestos, tampoco quiero a Podemos. Yo no lo voy a decir. Primero, yo disiento. Yo he dicho que la crisis se soluciona porque Pedro Antonio Sánchez se va a ir. Pero no que no vaya a haber un acuerdo, pueda haberlo, entre Ciudadanos y PSOE. Porque creo que puede haberlo. ¿Por qué? Porque ha habido un salto cualitativo, muy importante, en el PSOE, que sí que acepta que haya elecciones. Y eso, anteyer, no aceptaba que hubiese elecciones. Y ahora acepta. Y acepta que haya elecciones en el curso de... Lo ha dicho claramente, lo ha establecido claramente. Y luego, vamos a ver, que Podemos no esté. Podemos quiere sacar al PP y si tiene que abstenerse, podría perfectamente abstenerse. Segundo, el lenguaje político. Gente independiente. ¿Eso qué significa? ¿Quién nos dé la gana? Vamos a ver, ¿eso qué significa? Gente independiente. ¿Quién queramos? ¿Quién queramos? Por eso yo creo que sí que hay un principio de acuerdo y que, obviamente, si Pedro Antonio no se va, ¿qué es lo que va a hacer? Creo que es lo que va a hacer. Claro que llegará a un acuerdo. Llegará a un acuerdo. De otra manera, vamos a ver. Yo el tablero no lo veo así. Yo voy a explicar de una forma tranquila cómo veo el tablero. Básicamente, hasta este momento, tanto Partido Socialista como Podemos darían lo que fuera por estar un día en San Esteban. Hasta ahora era imposible porque Ciudadanos no le iba a dar los votos que hacían falta. Lo que digo honradamente es que en este momento de Ciudadanos se puede esperar cualquier cosa porque están cabreados. Y hay que decirlo, con razón. Con lo cual, se puede producir esa simbiosis. Segundo, también hasta este momento he pensado que el presidente de la Comunidad Autónoma no daría lugar a este espectáculo y buscaría un compañero de su partido que le diera normalidad institucional. Pero, a ser en su contrario, hasta el día de la fecha no lo ha hecho y también tengo dudas de que lo haga. ¿Por qué no lo ha hecho? Es decir, ha antepuesto su interés personal al interés del partido. Y luego ya, por dar la otra cara de la película que también quiero contar. Yo, personalmente, pienso que Pedro Antonio Sánchez, en el caso auditorio, lo que ha hecho lo han hecho muchos dirigentes políticos de esta región, lo que pasa que entonces se permitía. Acabo, acabo, acabo. Otra cosa es que la ley se aplica cuando alguien denuncia y un fiscal y la policía ponen el foco en unos hechos probados. Pero, insisto, recepcionar obras para pagar a proveedores se ha hecho en esta región históricamente. En el caso de la pública estoy convencido de que no habrá condena sentenciadora porque no se consumó el delito. E, insisto, y con esto acabo, Pablo, nunca hará posible esa alianza, pero yo creo que Ciudadanos anda muy cabreado. Dices dos cosas que me sorprenden. La primera es que ha repetido dos veces. Yo te aprecio mucho y tu criterio. Pero a mí sí me resulta escandaloso que haya repetido dos veces que te parece que esto que está pasando presuntamente ha pasado en el caso auditorio y en el caso pública es normal, ha sido corriente. Has dicho dos veces eso, que parece normal que ha sido corriente. Es escandaloso. Es escandaloso, presuntamente, que un consejero decida coger una partida de unos 30.000 euros para mejorar su imagen en Internet si eso sucedió. Es absolutamente escandaloso. Es escandaloso si se entregó y se adhedó una obra de mis seis millones de euros a un determinado persona y que se hiciese... Pablo, Pablo... El juez no opina lo mismo. No, pero... Si le preguntas a muchas... Están recusando a Julián Pérez de Plano. Pide la recusación por eso. Si le preguntas a muchas corporaciones locales, yo lo he hecho, por interés general, porque pueda cobrar el proveedor, se han recepcionado obra antes de tiempo en más de un ayuntamiento y en más de dos. Y respecto al tema de la pública, ahí me gustaría saber, cuando los gobiernos negocian con los medios de comunicación, bueno, pues joder, es que vamos también a ser un poco razonables, vamos a ser prudentes. O cuando un... Pasa que aquí el negociador es un delincuente. Esa es la diferencia. Pero cuando alguien financia cosas, no lo hace por bondad. Lo hace porque quiere un interés personal o corporativo. Y digo, lo que ha pasado en la pública, yo me imagino, Pablo, te lo digo sinceramente, que ha pasado mil veces, en mil despachos, y ninguna no muestra. Como que la pública tiene unas ramificaciones extraordinarias por toda España. Estamos hablando... Ojo, también aquí, ya que entramos en lo judicial, en la arena judicial, se está hablando de un asunto, el caso auditorio, en donde el abogado defensor de Pedro Antonio Sánchez, decano del Colegio de Abogados, Francisco Martínez Escribano, ha dejado muy claro, también, que si esto es un delito administrativo, pues habla del cohecho administrativo, es competencia, evidentemente, no del Tribunal Superior de Justicia, ni del Tribunal Supremo. Ojo, eh. Es que ahí, Julián Pérez Temblado, puede verse incapacitado para resolver. Que esa es una otra vía. Muy clarita. Se está apuntando mucho a ese tema. Y luego, volviendo, perdona, a lo que decía Víctor, del papel que está jugando a Pedro Antonio Sánchez, eso de que puede amarrarse, seguir amarrándose hasta el último momento, las presiones de arriba son muy fuertes. Y Madrid, aquí, insisto, es el gran árbitro. Y si Madrid, de una manera muy soslayada, dice, mira, da un pasito atrás, da un pasito atrás, no irte, da un pasito atrás, colocamos a otro, se resuelve judicialmente todo esto, y vuelves a primer plano. Y vuelves a primer plano. El cariño a Pedro Antonio Sánchez, no se lo deberían haber dicho ya. Yo es que estoy convencido por la gente con la que he hablado del Partido Popular, pesos importantes, que se va a quedar en agua de borrajas judicialmente. Ya, pero digo, haberle dicho, da un paso atrás. Pero ellos están convencidos de eso. Incluso me afianzo en que se puede quedar en agua de borrajas la rapidez con la que desde el Partido Socialista y desde Podemos está acelerando todo el tema de plazos políticos, de poner también palos en la rueda judicial para alargar el proceso. Es como una sensación de que ojalá no se archive y nos pueda pillar a nosotros con posibilidad de gobernar y llegar a San Esteban. Lo que tú decías, Tobar, por estar un día en San Esteban, permítaseme la expresión que no es real, sino mataría. Pedro, has hablado de Podemos antes. Yo también lo he referido en la entradilla del programa. Y, por claro, ¿qué papel queda Podemos? Es papel que, bueno, ha sido muy protagonista durante mucho tiempo en los medios de comunicación siempre de manera preferente, pero queda muy, muy apartado. Y además se le plantea lo siguiente, tiene que votar y se desaloja el Partido Popular. Parece que eso está claro que sí, pero luego tiene que aceptar que no va a estar en el Gobierno. ¿Creéis que puede aceptar Podemos esto? Aunque el precio que va a tener la recompensa es alta y es que en un periodo de unos meses va a haber elecciones y ha conseguido depancar. Es decir, merece la pena el precio. Para los dirigentes de Podemos obviamente van a vender en el hipotético caso de que la moción salga adelante, que han desalojado al Partido Popular, que han eliminado a la casta murciana, etcétera, tal. Pero hablamos de los dirigentes de Podemos y si nos vamos al caso de Óscar Urralburu, Pablo Echenique en Vistalegre fue el ejemplo primero que puso de este señor va a ser de los primeros que se va. Con lo cual, es la última oportunidad que tiene Urralburu probablemente para mantenerse ahí. Probablemente ellos dirían que por generosidad y con tal de desalojar al Partido Popular que están dispuestos pero lo ponen en una tesitura difícil y además yo soy el socio prioritario porque soy el que más votos voy a aportar a la moción de censura después del Partido Socialista pero conmigo no vas a jugar después. Yo creo que hay una lectura medio largo que no estamos tomando en consideración. Yo arrancaba con ella. Primero, no es lo mismo convocar una elección desde San Esteban que desde fuera de San Esteban. Cualquier persona que conozca un proceso electoral sabe que si convocas las elecciones desde el poder ya estás en casa. Dos, las encuestas que hay yo las he consultado para no hablar gratuitamente a Podemos le da un resultado ventajoso. Es más, se podía producir un sorpaso en Murcia. Claro, es decir, Podemos va a valorar muchas cosas. La gente va a valorar cómo queda el día después de la foto. Vamos a ver, Víctor, la percepción del propio responsable de Podemos en la región de Murcia, Ocarola Alburú. En una semana podremos poner punto final a dos décadas de gobierno del Partido Popular que si durante estos 20 años ha estado vinculado a diferentes casos de corrupción, en esta fase final del gobierno del Partido Popular hemos podido constatar cómo la región de Murcia ha estado gobernada por una auténtica trama corrupta representada en su presidente, actualmente también presidente del Partido Popular. Y tenemos que decirlo, Ciudadanos, ha sido cómplice en estos dos últimos años de esta corrupción. Concedió la presidencia al señor Sánchez a pesar de los indicios que teníamos ya todos y todas hace dos años, en el año 2015. Les advertimos además que el Partido Popular y en concreto Pedro Antonio Sánchez nunca iba a cumplir su palabra ni sus compromisos y estamos en el punto en el que estamos. Ciudadanos tiene dos opciones, o bien sostiene al Partido Popular de la corrupción, sigue siendo la mascota del Partido Popular, sigue siendo la filial del Partido Azul, o bien escucha a la ciudadanía de la región y apoya a un gobierno de cambio Pedro, yo decía... Una pregunta que me gustaría hacer, me pongo en tu lugar y la hago a los contras, Tulio. ¿Le interesa a Ciudadanos convocar elecciones con un Alberto Gárrer, un partido regionalista y el alcalde de Cartagena peleando lo propio? Vamos a ver, la región se está convirtiendo en el laboratorio a nivel nacional. Ese dibujo fue de producciones, para que coger que acaba de decir Víctor. Sí, vamos a ver, al bajar con la reforma electoral el 3% es el umbral necesario para entrar, con lo cual Movimiento Ciudadanos casi seguro que entraría con un diputado. En el caso del partido regionalista o como se denomine la opción política que hay perspectivas de que Alberto Garre encabece, hay algún sondeo por ahí, se escucha, yo he escuchado 0-1, también, pero claro, lo que tú decías, a Ciudadanos fundamentalmente el elemento distorsionador sería el de Alberto Garre, el de Movimiento Ciudadanos básicamente yo creo que no le afectaría tanto, pero claro, es que si en Madrid Ciudadanos lo que quiere es utilizar la región de Murcia como un laboratorio para ver esa posición, ese enrogamiento, esa supuesta lucha contra la corrupción, Adalí desde la lucha contra la corrupción, cómo se les da, obviamente ellos van a intentar forzarlo porque los diputados o la cuota de poder que Ciudadanos en Murcia les va a aportar a nivel nacional es mínima, sin embargo, como laboratorio pues les puede ser bastante óptima. Al Partido Socialista probablemente, obviamente, no les interesa porque es verdad que también con el propio, no les interesa una elección porque con el cambio de ley también, también, acabo de aceptarlo, pero la única, y después veremos a Miguel Sánchez dentro de seis meses llorando por los rincones diciendo me han vuelto a engañar, me han vuelto a engañar, han vuelto a faltar a mi trabajo. En la línea de lo que dice Pablo, que tiene razón, la única forma que de aquí a seis meses el señor González Tobar sea secretario general es con unas elecciones o accediendo a San Esteban. Claro, accediendo. Es decir, el señor Tobar va a hacer todo lo posible porque haya elecciones menos, pero por estar en San Esteban. Pero por estar en San Esteban. A nivel regional y por lo tanto nacional. Y no olvidemos que de Murcia se ha hablado, lo digo porque el caso de Murciano se ha escuchado en Roma durante la celebración del 60 aniversario de la Unión Europea, se escuchó en la cumbre franco-española aquí en Granada que se le preguntó al presidente del gobierno y también en Malta se ha vuelto a escuchar hablar de Murcia. Murcia, el caso de Murciano se ha globalizado prácticamente. Con lo cual, como decíamos aquí al principio, se juega mucho con mentalidad de lo que pasa en Madrid y de lo que pase a futuro. Y lo que yo entiendo es que un partido como Ciudadanos no puede mirarse al espejo si después de que el Partido Popular y Pedro Antonio Sánchez han traicionado su palabra en el pacto de investidura y después además han tragredido la ley de transparencia. Ese partido, independientemente de que exista un garrero o de que exista un partido, no puede seguir adelante con su mensaje y con su línea moralizadora si no hace algo, si no acaba el presidente de puesto. Lo sigue adelante con Andalucía. Ahí no aplicó ese lema y hay un alcalde de Granada que está investigado. Andalucía distinta. Andalucía distinta. No, no, no. Pero la gente no olvida. Si queremos ser transparentes, queremos ser honestos, queremos ser honrados, ciudadanos, igual en Andalucía que en Cuenca que en Murcia. No, no, no. Y presentando una iniciativa parlamentaria en la cual en el Congreso de los Diputados presentas una ley en la que dice que los cargos públicos deberán apartarse justo cuando se inicie un proceso oral. Es decir, lo que digo aquí no vale allí. La incongruencia. Ciudadanos es bastante incongruente en su mensaje. ¿Nosotros creéis que en el electorado está ese detalle? Sí, sí. Yo estos días he estado hablando con gente que llegó a votar a Ciudadanos rebotados del Partido Popular y dicen que la actitud de Ciudadanos le está resultando... Gente de tu entorno, de un nivel cultural... Pero es que el votante de Ciudadanos en la región yo creo que va por ahí. Es gente de un nivel cultural medio. ...pacio de centro-derecha en la región. Es decir, esta torpeza en insistir. Es decir, lo que hemos asistido las últimas semanas a nivel nacional es un espectáculo que Murcia desconocía hace mucho tiempo. Y el foco no está en estas incongruencias que lo son, las comparto. El foco está en una cuestión que es fea y que está siendo cabecera de los periódicos y cabecera de los medios visuales y que sinceramente desde el respeto al presidente se podría haber ahorrado. Pedro, hablabas antes de que Podemos, bueno, está un poco desdipujado, ha perdido protagonismo, lo decíamos antes en general. Yo creo que utilizando palabras gruesas de acusaciones y algunas más gruesas todavía, quiere recuperar ese protagonismo mediático en cualquiera de los casos. En el caso de Ciudadanos, bueno, del Partido Socialista se da una circunstancia y es que está queriendo hacer válido el acuerdo en cualquier caso al que llegó Ciudadanos con el Partido Popular. Es decir, que la propiedad intelectual de todo esto es de la de Ciudadanos, aunque la capacidad para presentar la moción de censura es la del Partido Socialista. Y a todo esto, pasando los días, ya hablabais antes, tú decías que habías escuchado a la portavoz del gobierno original, Noelia Arroyo, con unos matices que hasta ahora no se producían, vamos a escuchar a Pedro Antonio Sánchez hoy mismo y luego valoráis lo que nos dice. Son declaraciones, insisto, de hoy mismo del presidente de la Comunidad de Roma. El Partido Socialista en la región de Murcia ha puesto en marcha una estrategia canalla, canalla, para dilatar las decisiones judiciales. Intentó varias veces retrasar mi declaración. Intentó varias veces o incluso intentó evitar que yo fuese a declarar para aclarar. Ha recusado al magistrado. Hay un planteamiento que el PSOE puede aceptar convocar a elecciones. Yo ya les digo y lo digo públicamente un día como hoy, faltará su palabra. Tobar no va a cumplir. Es capaz de prometerlo, pero es incapaz de cumplirlo. Tobar ayer mintió a ustedes, a los medios de comunicación, diciendo que no conocía al perito. No conocía a un perito que firmó un informe que presentó Podemos en el juzgado, por cierto, también más tarde para más estrategia de dilación. Pero estoy muy preocupado por la región, por donde algunos son capaces de llevar a la región pensando en su propio itinerario personal, el itinerario de la ambición, de la ansia. La frustración en un político, y aquí hay claros ejemplos, puede llevar a extremos que nos perjudiquen a todos. Y aquí hay algún político frustrado que ve que esta es su última oportunidad. ¿Ciudadanos va a estar ahí? ¿Ciudadanos va a ser cómplice de una trama con unos intereses desde luego poco claros? Yo espero que no, porque se juega mucho más que su credibilidad. Hay injusticias que a quien las comete le acompañan el resto de su vida. Yo le veo muy afectado al presidente, le conozco, le aprecio, me pasa lo que a Víctor, le veo afectado en el sentido de que, hombre, día tras día el bombardeo mediático eso quema. Además, supongo que porque su familia también está afectada, la gente que le rodea. Ha sacado un tema que también, hombre, es un poco prácticamente de, yo qué sé, de sonata, ¿no? El perito que denuncia el posible desvío del millón 200.000 euros es a su vez secretario general del Partido Socialista en Huelca Lodera. Llega el señor Tobar y dice, yo no le conozco de nada. A ver, ¿eso se lo cree alguien? Sinceramente. Porque no estamos hablando de que sea de Santiago Compostela, el perito, o de Barcelona. Es que Huelca Lodera está al lado de Murcia y nos conocemos todos. Aquí hay mucha gente de Huelca Lodera y políticos de Huelca Lodera. Eso no tiene ningún sentido. Pero, una cosa, una cosa, pero en el caso auditorio hay... Es una metida de patria. En el caso auditorio que tú antes has defendido la tesis y yo no la contradigo. Simplemente quiero contraponer otras ideas que están en la calle también. Tú has defendido que quizá había un error administrativo, que tú has defendido un poco esa idea que es la que en principio avala el Partido Popular y por supuesto el presidente de la Comunidad Autónoma. Pero ciertamente es que ahora mismo estamos hablando de cuatro delitos que supondrían 30 años de inhabilitación que es un caso que en el año 2015 se creyó el fiscal jefe de Murcia que ya no está en el puesto pero sigue un discípulo suyo por llamarlo de alguna manera señor Manzanera que pasa una juez en Lorca la juez Andreo que hace una investigación profunda que llama e interroga a más de 20 personas no puede hacerlo con el presidente porque está aforado que pasa al TSJ que el TSJ le da le da entrada y lo incorpora y que pasa al juez prestemplado y que hay una serie de peritos obviamente unos defendiendo porque los contrata obviamente el abogado de la defensa y otros lo contrario pero está diciendo el presidente que el PSOE ha sido capaz de retrasar el proceso judicial bueno como que ha podido retrasar lo cierto es ya que ha hablado de la recusación del magistrado Pérez Templado que a todos nos sorprendió mucho y aunque se hizo a la luz del día con lucida guírafos ver a un destacado miembro del Partido Popular y al juez Pérez Templado tomándose unas cervezas y eso también generó cierta alarma cierta alarma social yo me parece que la defensa que acaba de hacer Pedro Antonio Sánchez lo entiendo por la parte personal entiendo su angustia entiendo su cierta ira entiendo el oportunismo del Partido Socialista creo como digo que al final él va a tomar una decisión responsable cualquiera que sea esa decisión sea aguantar hasta el final y de alguna manera vivir un viagrucis terrible y tal vez y en mi opinión al final conseguir salir por la puerta pequeña porque triunfe la moción de censura y como no creo que vaya a suceder eso creo que él tomará antes una decisión responsable de tu manera de decir yo creo que Pedro y yo no estamos defendiendo que no sean hechos que tengan una recriminación penal lo que estamos diciendo por ejemplo es que un día yo me desayuné pongo un ejemplo para que los televidentes me entiendan me enteré que los procedimientos negociados eran procedimientos donde uno presentaba una propuesta y acompañaba a otras dos que perdían y eso se descubrió hace cuatro días y yo dije manda cojones lo han descubierto ahora ¿vale? eso que estoy diciendo eso es legal no era uso y costumbre sí vamos y quien diga que no yo me sonrojo segundo planteamiento Pedro Antonio yo creo que Pedro Antonio sí ha mentido en una cosa y es cuando dijo si me imputan me voy sinceramente yo creo que ese fue su mayor error lo he comentado se lo he comentado directamente a él yo creo que en el momento que ocurrió eso primero o no firmar o decir ahora mismo no lo voy a cumplir porque fue una condición leonina y fue un chantaje y luego el papel de la oposición oye yo quiero contar que lo sabéis los cuatro esto no me lo ha contado nadie me lo ha contado el autor me lo ha contado el personaje del que voy a hablar Demetrio Madrid una noche volviendo de Madrid se entera que al día siguiente va a ser investigado por un por cierto por un tema laboral una empresa que tenía llama al jefe de la oposición por cierto un tal José María Aznar y le dice mañana voy a dimitir a la mañana siguiente el señor Aznar desde una lealtad supina da una rueda de prensa para darle 40 horas para que se marche esto es una ceremonia de la confusión y cada uno está jugando su carta insisto el señor Tobar está en una oída hacia adelante en la que no le acompaña a su partido tan es así que ha agotado todos los diputados en la firma de la moción de censura y podría no haberlo hecho Podemos sabe que es una oportunidad sacar a Pedro Antonio Antonio Sánchez de San Esteban para la formación morada y Ciudadanos que era lo que creíamos que no iba a dar ese paso al día de la fecha andan más mosqueados que una cabra en un garaje vamos a le doy la palabra a Javier pero igual que antes decía hemos salido a la calle sin ningún valor sociológico pidiéndole a la gente que cree que va a ocurrir o que debería ocurrir en las próximas horas y insisto es una muestra sin mayor valor que escuchar algunos argumentos de personas anónimas de la calle Yo creo que debería de emitir más que todo porque incluso se comprometió públicamente a hacerlo si llegaba el caso y resultaba investigado y bueno lo firmó y lo dijo Bueno, eso es lo que dicen que debería de emitir si está imputado o investigado que es lo que acordaron con el otro grupo ya lo que ya es que no puedo no me puedo pronunciar ahora mismo Yo creo que lo que hay que hacer todo es ser coherentes con las palabras que decimos Yo no me puedo pronunciar en ese sentido es la justicia la que lo tiene que decir Si se ha equivocado mejor que dimita que sea otra persona la que no represente la región Ya hace tiempo hace tiempo cuando una persona está imputada debería de emitir y ya está y no esperar a que la vayan parando su partido Yo pienso que debería de emitir Si ya afirmo que si estaba imputado debería de emitir pienso que debe de emitir y es más mis compañeros cuando hemos salido del tema de conversación pensamos que debería de emitir Considero que hay mucha ambigüedad y entiendo que si hay una denuncia se debe de esperar al resultado de la justicia El problema es que la justicia es tan lenta que puede estar un presidente imputado pues dos, tres años o el tiempo que sea ese es el problema que existe Prácticamente Javier De voladora Mayoritariamente la gente opina que debe emitir Nos da la impresión incluso que gente del Partido Popular como diciendo oye, estamos en una situación que para salvar el partido Nos falta por votar a nosotros Me abstengo ¿Qué te parecen los argumentos? Vamos a ver los argumentos obviamente van también bastante en sintonía con lo que la prensa ha estado vendiendo a nivel nacional porque hemos estado hablando aquí de la justicia y hemos estado hablando de los tiempos políticos pero la prensa también ha jugado un poder determinante todo lo que estamos conociendo de Púnica estos días ya lo conocíamos tres meses atrás en transcripciones es decir y ahora nos rasgamos las vestiduras porque claro como lo vimos parece que es algo más Pedro Antonio Sánchez cuando acepta el encargo del Partido Popular de encabezar las listas él sabía que esta legislatura iba a ser dura y él sabía que iba a llegar si no la imputación en momentos bastante fastidiados para él y para el gobierno y si lo hizo entiendo que lo hizo en la convicción de que todo le iba a salir bien porque entendería o estaría asesorado en que no iba a tener un recorrido judicial los ciudadanos obviamente están entendiendo que la situación y la imagen que la región de Murcia está proyectando hacia el exterior o que desde el exterior se está teniendo de la región de Murcia no es la mejor y es normal que la gente piense que debe apartarse por lo menos o echarse a un lado o dar un paso atrás como mínimo conociendo a Pedro Antonio yo creo que desde el convencimiento que él tiene de que no ha cometido irregularidad alguna le va a costar mucho dar ese paso ahora desde Madrid probablemente si no te quitas pues te empujo porque hemos estado hablando de distintas composturas a lo largo de la tarde de la noche pero no hay que olvidar que la comunidad autónoma de la región de Murcia pese a ser una región pequeñita es una región como cualquier una comunidad autónoma como cualquier otra que en la conferencia de presidentes recién instituida hace unos meses tiene un voto que de cara a la financiación autonómica la negociación de financiación autonómica tiene un voto y el Partido Popular tiene seis comunidades autónomas en estos momentos si pierde la región de Murcia se queda con cinco votos solamente con lo cual la responsabilidad que tiene sobre sus hombros es bastante grande y probablemente termine terminando dos cuestiones más muy breves para terminar una de ellas Víctor a la margen de porque en ningún momento hemos hablado de si hay responsabilidad o no si es culpable o inocente pero es lo que no sabemos estamos hablando del ámbito político exclusivamente hay un proceso si en el caso de que se entrara digo porque esto supongo que los partidos también lo analizan cuando si es que triunfara la moción de censura hay un periodo y es de cambio de mucha gente de confianza y asesores en muchos lugares y un proceso que además lo ha dicho Miguel Sánchez y ha dicho levantar las alfombras textualmente es decir ir apareciendo sucesivamente en los medios de comunicación para denunciar una campaña en cualquier caso dura de cara a los próximos comicios estamos hablando de que si eso se produjera el poder renovar la confianza en el número de diputados que tiene el Partido Popular le puede resultar muy complicado por esa acción de cómo funciona la política totalmente de acuerdo es decir todos los gobiernos de esta región cuando ha habido momentos de cambio yo me ha tocado vivirlo desde muy cerca y me comentaban los entonces inquilinos de la administración regional necesitaban un año para limpiar debajo de las alfombras Pedro Antonio no dispone de ese plazo por eso creo que está siendo torpe y está siendo torpe para con su partido yo creo que él está intentando defender su inocencia porque creen ella además lo lógico es que crean ella si tiene el menor requisito de que eso es así pero sin valorar el precio que puede pagar por esta defensa no mantiene es un precio muy muy elevado y sobre todo yo creo que hay una palabra que no puede justificar y es cuando nos mintió a todos los murcianos diciéndonos si me imputan me voy si es que en el fondo Pedro Antonio no lo tiene tan extraordinariamente difícil en el sentido de que estamos a mitad de legislatura grosso modo tiene por parte de Albert Rivera de Ciudadanos solo una directiva usted apartese no se vaya apartese el condicionante de Ciudadanos es apartese su partido le dice aparentemente le está diciendo ahora le está diciendo hoy oye apártate nombra a un delfín tuyo una persona de tu confianza y tenemos las fotos en los periódicos hasta de quien puede ser y yo apostaría por el alcalde de Lorca no sé tengo esa intuición vale tengo esa intuición y entonces él puede confrontar sus procesos judiciales tranquilamente siendo presidente del partido popular teniendo una persona que en el fondo sería un avatar suyo y luego si los procesos judiciales sea el caso auditorio o el caso pública y él no tiene culpabilidad y son problemas administrativos queda limpio el red puede retornar a primera fila en las próximas elecciones dentro de dos años apenas y volver en honor de multitudes no lo tiene tan difícil yo creo que esa obcegación está desgastando ahora ya ya ahora una vez que han salido las conversaciones las transcripciones los whatsapps etcétera de personas del entorno suyo está desgastando primero era una idea de que aquí no pasa nada pero ahora ya las siglas está desgastando las siglas y si hay moción de censura y lo trituran en la moción de censura ya será él y las siglas y a partir y a partir de ahí eso es un problema dificultando un buen resultado en unas elecciones distintas también es verdad tú decías antes que es el convencimiento seguramente de Pedro Antonio que está defendiendo su honestidad le puede llevar a ese límite hasta qué punto dónde está el límite además si yo fuera Pedro Antonio Sánchez también probablemente llegaría hasta ese último minuto porque es que yo tampoco me fiaría de Ciudadanos porque es que hablamos de que el Partido Popular en el caso de Pedro Antonio Sánchez ha incumplido pero es que el señor Francisco Cuenca es alcalde de Granada porque Ciudadanos también pidió que se apartara al alcalde de Granada y pusieran a otro candidato y en el último momento votaron al Partido Socialista es que no son socios de fiar tampoco porque dan una rueda de prensa por la mañana y dicen una cosa la dan a mediodía dicen lo contrario y por la noche dicen lo contrario de lo contrario de lo contrario con lo cual es que Ciudadanos de Murcia tienen una diferencia de opiniones en los últimos días ahora parece que tienen una cierta unidad pero en los últimos días hemos escuchado una cosa es de Madrid y otra es de Murcia si yo fuera Pedro Antonio Sánchez me había alquilado una casa en Groenlandia vamos para cerrar ha hecho referencia Pablo Obles antes que empiezan a aparecer nombres de yo no sé si porque es una realidad o porque los medios de comunicación ves que un poco como los partidos de fútbol dura decía hace tiempo un compañero cuando hay un partido de fútbol la crónica dura un día la previa dura seis hay que rellenar seis días no sé si hay una realidad detrás de esas especulaciones no podemos creernos que un partido político y los partidos políticos son estrategia política no tenga un plan B incluso un plan C incluso un plan D porque aquí se siente a pensar plan B vamos a ver imágenes dicen hay quien dice que en el caso de que existiera el plan B el posible sustituto de aquí a que fuera esculpado Pedro Antonio Sánchez o acabar la legislatura serían algunas de las personas que estamos viendo ahí en las imágenes tres de ellos los tres de arriba son alcaldes vemos a Marcos Ortuño alcalde de Yecla a Patricia Fernández alcaldesa de Archena y a Francisco Jodar alcalde de Lorca y abajo dos diputados no alcaldes diputados también se los derriba evidentemente en la asamblea regional que son el portavoz Víctor Manuel Martínez y Fernando López Miras insisto recuerdo una cosa que evidentemente es imprescindible ser diputado regional para poder ser presidente de la comunidad autónoma bueno creéis primero que existe plan venga sí porra para terminar existe plan B o no y de esos cinco quien puede estar en ese plan B Pedro para mí existe plan B evidentemente estoy de acuerdo con Pablo porque lo que no puede ser llegar el miércoles y el jueves sobre todo sin ningún tipo de red sabiendo que puedes perder el gobierno regional y no sabiendo cómo puede mover el pie izquierdo Ciudadanos y para un lado o para otro entonces hay plan B y de este póker evidentemente yo yo descartaría tres personas y me quedaría con dos a fecha de hoy no sabría si va a ser Paco Jodar o va a ser Fernando López Miras el que podría ser el plan B digo Paco Jodar por el perfil una persona ya veterana de vuelta de todo no excesivamente ambicioso un hombre que podría estar ocupando bueno pues ese sillón de San Esteban de manera plácida transmitir cierta tranquilidad estabilidad al partido pero sin más pretensiones no un garre dos Fernando López Miras nombrado recientemente lo recuerdo coordinador general del partido en el último congreso hace muy pocos días joven 33 años muy formado abogado le falta experiencia política sería una baza interesante pero yo creo que a largo plazo le veo demasiado joven para que dé el salto ahora mismo apuesto por Paco Jodar Víctor hay plan B yo creo que Pedro Antonio no tenía plan B pero va a tener plan B la semana que viene y como cada vez que viene Pablo me aduce bien estupendo siempre como decía Magestrella yo creo que Pedro Antonio no necesita un plan B necesita un ventrílogo y si nos vamos al ventrílogo yo me decanto por las dos casillas de abajo y como el partido popular de la derecha que no sea alcalde y por la casilla de la derecha porque insisto el síndrome San Esteban una vez que te sientas en la silla del presidente levantarte cuesta y tendrás que poner a alguien que le dé muchas garantías de que se vaya a levantar lo veo en la casilla de abajo Víctor Manuel y Fernando López Mira pero insisto creo que Fernando López Mira puede ser él Pablo yo ya apuntaba que por supuesto que debe haber plan B incluso C incluso D porque pueden pasar muchas cosas porque puede el juez adelantarse o por la justicia ganarle la manga a la política o porque en la política mañana anuncien que hay acuerdo cerrado PSOE-Ciudadanos o no lo anuncien o lo contrario aparezca Rivera hoy y diga lo de Murcia no va a haber acuerdo con el partido socialista y se acaba la jugada porque desde Madrid pueden hacer endgame cuando quieran entonces yo creo que hay plan B y en la coyuntura de que creo que ese plan B se va a activar se va a activar lo reitero desde el principio de este debate me parece no sé esto obviamente es jugar al póker pero yo me decanto por la opción de jodar entiendo que estoy con mis compañeros que López Mira es una opción también muy viable porque es una persona muy cercana a él al mismo tiempo extremadamente joven no tiene perfil político todavía labrado no tiene masa social ninguna detrás de él y sería una fácil sombra de él y efectivamente en un relevo más adelante sería mecánico prácticamente pero creo que jodar también es una opción yo creo que no había plan B hasta las últimas horas que las últimas horas es cuando realmente se ha podido empezar a pensar en ese plan parece que nos circunscribimos a estos cinco candidatos dentro de esos cinco yo sí coincido también con Pablo en la figura de Paco Jodar es una persona que además socialmente está bien vista por la gestión de los terremotos del año 2011 a mí me consta que tuvo dudas de repetir como candidato a la alcaldía de Lorca en 2015 ya estaba cansado quería dejarlo con lo cual es una persona que como transición pues probablemente sería el que cumpliera mejor perfil en el caso de Fernando López Mira que muchos medios es sobre el que están poniendo el foco sinceramente Fernando es seis años menor que yo y yo no me vería ahora capacitado para ser presidente de una comunidad autónoma creo que es una persona que a largo plazo probablemente tenga un futuro político prometedor pero ahora mismo creo que él mismo debería de sentir vértigo mirando lo que gobierna este país serías un magnífico candidato Pedro Antonio es dos años mayor que yo y fuimos compañeros de facultad en cualquier caso lo perderemos de tertuliano y no estamos por la labor en absoluto me pido la consejería de cultura si no te importa en cualquier caso Pedro todo esto si de aquí a la semana que viene no hay ninguna decisión judicial que es culpa no la va a haber crees que no los tiempos judiciales yo decía los tiempos judiciales yo creo que le queda mínimo dos semanas una cosa así diez días quince días por cierto lo de Pérez Templado es tendencioso es decir Pérez Templado está en ese bar y en esa mesa de lunes a viernes cinco días pero en los últimos veinte años exacto es verdad no interpretamos tantas cosas que al final interpretamos y con gente muy diversa y con gente muy diversa y con familiares muy diversos que un juez se puede tomar una cerveza o una copa con quien le dé la gana a ver si no puede tomarse una copa con alguien del PP o alguien del Sol fuera de su trabajo se puede tomar una copa con quien le dé la gana simplemente ya está sí sí pero la estética sí pero es que o sea debería cambiar su modo vivendi por guardar la forma es decir un juez no puede tener amigos no puede tener no lo digo en este caso concreto pero en general la estética es importante yo creo que hoy se hablaba en un medio de comunicación del famoso Bermejo que era ministro de justicia con el PSOE y lo pillaron en una cacería con un la PSOE es diferente bueno sí pero que tomarse una copa con un amigo o de PSOE he dicho que lo hizo con luz y taquígrafos en medio de la calle y lo iba haciendo 20 años pero ella genera un sustito Pablo la respuesta en redes sociales a esa foto fue otra foto donde aparece el fiscal jefe con toda la dirección del partido socialista y no pasa nada no pasa nada más raro sería sería que una persona que tiene como hábito durante los últimos 20 o 25 años hacer una cosa de buenas a primeras que no la haga porque querría decir entonces que se lo estaban haciendo a escondida y además la persona con la que estaba tiene una capacidad decisoria dentro del partido popular 0,0001 bueno pues el partido hay que nombrar consejero a Antonio porque yo me quiero quedar en la tele va a ir repartiendo todo yo me quedo con la televisión consejero de quién bueno de mi casa hasta en la medida que se pueda bueno pues terminamos este programa la semana que viene seguro que tendremos clara esta cuestión porque con toda probabilidad bueno pueden ocurrir cosas distintas antes pero muy probable que en miércoles y jueves haya sesiones en la asamblea regional donde se decida quién es si sigue siendo o no Pedro Antonio Sánchez presidente de la comunidad autónoma si sigue siendo o no el partido popular el que gobierna la región de Murcia o si hay un gobierno distinto eso miércoles y jueves así que estaremos muy pendientes no te he preguntado Pablo si estás muy enfadado con el tema de la carta que ayer se presentó la desconexión del Brexit del Reino Unido ¿te enfada mucho eso a ti? ¿Puedo responder? Sí, claro Pues tres cosas la primera el Reino Unido nunca ha estado cómodo en la Unión Europea en segundo lugar el Reino Unido tiene una nostalgia imperial natural al Reino Unido le han llegado los problemas desde el continente y no desde el mar desde el mar llegaron las soluciones así que después de haber cometido un error catastrófico como fue votar por el Brexit a pesar de lo que he dicho creo que a los británicos hay que tener mucho cuidado con ellos son muy inteligentes suelen ganar las partidas diplomáticas muy bien y como la Unión Europea no han de lista nos van a robar la cartera y van a conseguir todos los beneficios imaginables se irán lo hijo de la perfida Albion pero un gentleman como Pablo no lo quedamos nosotros en la UCA negociaremos Gibraltar el reto uno de Gibraltar muchas gracias Pedro al final hemos hablado de las declaraciones de Gerard Piqué me voy enfadado por eso ha sido un placer contar con los cuatro tertulianos un verdadero placer y también contar con todos ustedes como espectadores volveremos el próximo jueves gracias buenas noches